Hola quimochitas y quimochitas, bienvenidos una vez más al canal Si son nuevas las invito aquí abajito a suscribirse para que así no se pierda ningún tutorial de maquillaje Pueden activar su campanita que se encuentra aquí, de esa manera YouTube les va a enviar notificaciones cada que yo suba un tutorial de maquillaje Si gustan, seguirme por mis redes sociales, se los voy a estar dejando aquí, por aquí, por aquí Así que bueno, yo ya no les hablo más y empecemos con este Voy a estar utilizando la paleta de Rude Voy a estar utilizando esta sombra morada Y voy a estar utilizando una brocha, esta de aquí de color, la colección de las sandillas que está súper bonita Y bueno, voy a empezar a hacer lo que es mi contorno con el color morado, chicas Hagan su carito pescadito Y vamos a empezar a difuminar aquí Entonces ahora voy a estar pasando un poquito en lo que es el lado de la frente, por aquí Pues no tanto así como en los lados Pero más o menos Ok, ahora voy a estar cogiendo un poquito de sombra negra, chicas Casi me meto un brocho en los ojos Y voy a estar poniéndolo aquí de profundidad Quitan el exceso un poquito y lo van difuminando poco a poco De esta paleta de aquí De body paint voy a estar utilizando la sombra negra que pueden ver por ahí Chicas, lo hice un poquito más gruesito Solamente di la forma y ahora pues ya lo hice Repasé un poco más lo que es el negro Para que se vea más este oscurito Bueno, entonces voy a estar colocando iluminador en esta zona Encima de su púmulo Antes de hacer los demás detalles No me vaya a olvidar Aquí Por aquí Bueno, sería todo eso Iluminador que estoy utilizando es el de Colourpop Ok, bueno, entonces aquí voy a estar haciendo lo que es la nariz Primero una chiquita forma para luego hacerlo mejor Así Así Ok, y lo pintamos chicas Ay, me está tembrando la mano Horrible Ok, bueno, entonces ahí ya lo este Pintamos todo de negro chicas O para aquí abajito también Para que no se nos vea Pues algo blanco Listo Más o menos así Ok niñas, entonces ahora lo que voy a hacer Es coger la brochita Y voy a estar Voy a estar utilizando esta pintura de Yassi Tienen código de descuento que les voy a estar dejando aquí abajito chicas Bueno, este producto solamente lo tienes que mojar también Y así va a pigmentar Y luego te lo pones nomás Entonces en esta zona voy a estar haciendo esto de aquí En la parte de aquí voy a estar cogiendo esta brochita y voy a estar dibujando aquí Luego de haber hecho eso chicas Ahora cojan un delineador porque el otro va a ser muy gruesito Y bueno, como este coño que metió en la mano Pues no quiero fallar Entonces aquí Vengo con el delineador Y hago eso Listo, ahí ya quedó Ok niñas, aquí voy a repasar un poquito con la sombra Un poquito de morado con rosado Para darnos un poquito de color y no estar tan pálidas en esta zona Ok chicas Pues en esta zona voy a estar haciéndolo De aquí voy a agarrar Y voy a venir hasta aquí Luego voy a hacer Otra línea ahí Y luego Voy a venir así Y aquí Voy a venir otra vez Voy a estar haciendo una curvita y lo voy a rellenar Voy a estar utilizando un poco de negro Ok chicas Una vez que ya pusimos sombra En toda esta parte de aquí Y lo difuminamos Ahora vamos a rellenar todo con morado Ok Ok entonces aquí voy a estar colocando todo lo que es el morado niñas En todo nuestro ojito Voy a estar utilizando la sombra rosa Ahora voy a estar colocando un poquito de sombra rosada En toda esta parte de aquí Y aquí un poquitín Ok chicas Entonces la parte de aquí voy a regresar otra vez con lo que es el negro Y voy a tratar de difuminar todo muy bien aquí Para que se vea bonito y no se vea pues un negro marcado Entonces con la sombra vamos a estar difuminando muchísimo En esta zona más que nada Luego de eso voy a estar repasando la parte de aquí Que son sombras de ahí que se les echa agua para poder dibujártelo Pues una vez que se seca si tú lo sobas o algo Este se sale Bueno entonces ahora voy a repasar una vuelta del color negro Para que se vea bien Y ahí terminamos con la parte de aquí De la paleta de Lansi Aurora voy a estar utilizando el glitter Ese glitter morado Así que ahí con el mismo dedo voy a estar colocándolo en la parte baja de mis ojos Y un poquito en la parte del párpado en esta zona del medio Así digamos que más o menos así Lo aprietan un poquito para que así no se Pues el glitter no se salga Ya que este solamente lo juntas contra tu ojo y se queda pegado Ok chicas en la parte de aquí vamos a hacer un pequeño delineado Sin hacer colita Simplemente para que vaya el fondo lo que es las pestañas O bueno mejor le hacemos un delineado chiquito niñas Entonces voy a agarrar aquí la colita Y yo me dejo juntar aquí Listo Ahora si vamonos a colocar las pestañas Voy a estar utilizando las pestañas Shibuya de Beauty Kimochi Así que bueno Ok chicas ya me puse las pestañas Estas de aquí son las Tokio Así que ahora voy a estar pintándome los labios Y voy a estar utilizando la paleta de Anastasia El color morado La verdad es que no sé dónde boté mis labiales mate morado Porque no encuentro ninguno En la parte de aquí chicas voy a estar colocando negro y difuminándolo Muy bien estas dos partes Con mucho cuidado Ahora lo que voy a estar haciendo es colocar iluminador en el labial Así que voy a venir aquí con mi brochita Y voy a colocar iluminador aquí En estas dos zonas Para que dé como que luz a los ojos y se vea más bonito En la parte de aquí de la nariz voy a estar haciendo una pequeña Bueno un pequeño sombreado Para que se vea más o menos Se defina la nariz y no se vea tan blanco ahí Un poco de iluminador en esta línea ¡Vamos! 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 Y bueno mis kimochitas y kimochitos Este de aquí sería el resultado de este look de Katrina Espero que si les haya gustado Si les gustó no olviden dejarme sus deditos arriba Y también compartir este video No olviden activar su campanita que se encuentra aquí abajito De esa manera YouTube les va a avisar Cada que yo suba un tutorial de maquillaje Así no se lo van a perder Así que bueno cuídense mucho Gracias por ver este tutorial hasta este punto Y nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!